Aquí en la capital de la República Mexicana, tras la muerte de Abner Leonel, este pequeñito que murió en la alberca del Colegio Williams en la Ciudad de México, bueno pues la Secretaría de Educación Pública anunció que se van a revisar los protocolos escolares en la institución educativa privada e informó que se tomó la decisión de suspender las actividades académicas, no solamente las de natación, como había anunciado el Colegio Williams, sino todas las clases, al menos por tres días en señal de duelo y en solidaridad con la familia de Abner Leonel. La familia acudió al plantel MISCUAC en el Colegio Williams y ante la resistencia de los vigilantes para dejarlos pasar, entraron por la fuerza con apoyo de otros padres de familia y en presencia de diversos medios de comunicación, hablaron finalmente con el director Juan Camilo Williams. Los padres dijeron frente al director que Abner Leonel había sido rescatado hasta que otra niña solicitó el apoyo de una maestra ya que los instructores de la clase estaban ausentes cuando el pequeño perdió la vida y se encontraba nadando. La versión del colegio es que el menor se desvaneció en la alberca y que se le dio atención inmediata, que se llamó rápidamente a las ambulancias, que llegó el primer a el ERUM, que atendió al niño y lo trasladaron al hospital. Evidentemente la familia está inconforme con esta versión del hospital y están las investigaciones abiertas. Por lo pronto, el colegio reconoció que fue una maestra sin traje de baño, es decir, no estaba lista para actuar en caso de emergencia, pero se metió en la alberca con ropa para tratar de rescatar al niño, pero no ha reconocido negligencia. Por lo pronto, el colegio en este lamentable accidente, ya le digo, las investigaciones están en curso. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que la Fiscalía Capitalina abrió ya una carpeta de investigación y que ella habló ya con los familiares para ofrecerles que la investigación va a llegar a fondo, tope, a donde tope.